Ahora El amoroso Contigo Zuma Guita Zuma Guita de Guayana Si te regalo es mali, para que hay mas ¿Quieres algo mas? Ahora Por tu culpa traicionero Mañana me voy Por tu culpa traicionero Nuestro amor Se acabo Por tu culpa traicionero Mañana me voy Por tu culpa traicionero Nuestro amor Se acabo Lloraras Sufriras Al saber que me has perdido Lloraras Sufriras Al saber que no soy tuya Lloraras Sufriras Al saber que me has perdido Ya lo veras Ya lo veras Ya lo veras Ya lo veras Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Te quise tanto Te amaba tanto Pero tu tienes Pero tu tienes la culpa Ahora llora Sufre mentiroso Así se habla Así se habla Clara Cajamarca Baila con el amor de tu vida Cecilia Rivera Por Santiago Eso si Toma Rico Rico ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Grosura, mami! ¡Uh, uh, uh! ¡Pa! ¡Para ti! ¡Cariño! ¡Va! ¡Ahhh! Por tu culpa, traicionero Nuestro amor se terminó Por tu culpa, traicionero Nuestro amor se acabó ¡Ahora! Por tu culpa, traicionero Nuestro amor se terminó Por tu culpa, traicionero Nuestro amor se acabó Así, así Llorarás, sufrirás al saber que me has perdido Llorarás, sufrirás al saber que no soy tuya ¡Otra vez! Llorarás, sufrirás al saber que me has perdido Llorarás, sufrirás al saber que no soy tuya Solo quedan los recuerdos que vamos a hacer Con mucho cariño para ti, Intermiganta Cualesma Somos la empresa de transportes interprovincial Villa del Sur Eso sí Contigo somos Guaynca de Guayana Me bailo, me gozo y a veces lloro Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Quien te quiera de verdad Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Quien te quiera de verdad Guayana y Humamarca Unidos por el amor De Cristian Maywiri y Ruth González ¡Ajá! ¡Qué baile, qué baile! Gracias, amigos Gracias, amigos Del Cusco Arequipa Guayana y Humamarca Guayana y Humamarca Juliaca Uno ¡Fuerzo maldonado! Y nos vamos Paraguayana Humamarca 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 Pampachiri Y todo anda guayas Y cómo olvidarme De mis hermanos de pufio Rujanas Y nos vamos Para Cabana Sur Sondondo Aucará Huaycahuacho Contigo Subahua y Flavihuayana Recorremos todo el Perú Sí, señor Porque están tocando Los consentidos Enamorados de la Parana